Muy buenas noches, bienvenidos a López Dóriga Digital. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y estas son las noticias de esta noche de miércoles 30 de septiembre. La atención está puesta mañana en la sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Suprema Corte en la sesión de mañana declarará la constitucionalidad o no de la consulta solicitada por el presidente López Obrador para enjuiciar a cinco de sus antecesores. El proyecto que discutirán los once ministros, elaborado por Luis María Aguilar Morales, viene en sentido contrario al deseo del presidente. Propone declarar la solicitud, la petición de inconstitucionalidad, porque el tema planteado es un concierto de inconstitucionalidades que, dice, pudieran incidir negativamente en el acceso a la justicia, la persecución de los delitos y el Estado de derecho mismo. El presidente López Obrador había advertido por la mañana que si la Corte no aprobaba la consulta popular para enjuiciar a sus antecesores, él se deslindará para que cada quien dijo asuma sus responsabilidades. En este caso, el Poder Judicial sentenció al presidente. Volvió a pedir a los ministros de la Corte que recojan lo que llamó el sentimiento de la gente e insistió en que su propuesta no viola los derechos humanos, como dice el ministro Aguilar Morales. Adelantó, advirtió, que si se rechaza su consulta, planteará una reforma al artículo 35 de la Constitución que se refiere a las consultas, porque dijo, seré una simulación y letra muerta. Pero, de inmediato, respondió el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal. Hoy presentó una iniciativa a ese artículo 35 en materia de consultas. Propone tres modificaciones. Hacerla más fácil, pues disminuir de 2 a 1% el mínimo requerido de firmas ciudadanas para solicitar no consulta. Reducir de 40 a 30% el porcentaje de participación de la consulta para que sea obligatoria y que las consultas no se celebren, como dice la Constitución, cada tres años, sino cada año. La oposición en la Comisión de Presupuestos de la Cámara de Diputados se mantiene firme en exigir que se reponga el procedimiento y la votación sobre el tema de los fondos y fideicomisos. Hoy por la tarde, el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, me había dicho que el Pleno aprobaría mañana o en más tardar el martes la desaparición de los fondos y fideicomisos con base en este dictamen aprobado solo en lo general. El coordinador de los diputados del PRI, René Juárez, reviró y me dijo que lo que se debe hacer es citar nuevamente a la Comisión de Presupuestos y reponer el proceso porque está viciado. Y esto es lo que se acaba de anunciar esta noche, lo que adelantó, lo que me adelantó René Juárez. Están citando de manera extraordinaria la Comisión de Programación y Cuenta para que mañana reponga el proceso, dictamine la iniciativa en lo general y en lo particular y poderla subir al Pleno. Al final, la mayoría de Morena desaparecerá todos los fondos y todos los fideicomisos. El INE dio resultado de la primera encuesta de reconocimiento, que es la primera que lleva a los finalistas, los que van a participar en la encuesta final a partir del viernes. Esto rumbo a la presidencia de Morena. Porfirio Muñoz Ledo avanzó en la etapa. Porfirio Muñoz Ledo con un reconocimiento de más del 40%. Mario Delgado en segundo lugar con un reconocimiento del 27%. También avanzaron las tres mujeres, entre ellas Jércol Polensky. Muñoz Ledo le sacó 14 puntos de ventaja a Mario Delgado. Quedó fuera a Gibran Ramírez, quien de inmediato desconoció la encuesta, denunció fraude y se inconformó al asegurar que él está delante en todas las encuestas. No sé a quién me recuerda. Gibran Ramírez acusó a Mario Delgado de estar operando un fraude para ganar la presidencia de Morena y calificó a Delgado y al presidente del INE, Lorenzo Córdoba, de delincuentes al difundir una fotografía donde aparecen sentados en una mesa. Lo que pasa es que esa foto es de hace dos años. Así lo reconfirmó esta noche el INE. Todo esto lo rechazó por la tarde Mario Delgado. Quiero decir que también me dijo Mario Delgado que los recursos para su campaña son suyos y con financiamiento de sus simpatizantes que no son de la bancada de la Cámara de Diputados. También me dijo que él no está de acuerdo con que se haga ese tipo de campaña en espectaculares y en espectaculares rodantes y dijo que ya pidió a los suyos que no me ayuden, compadre, que los quiten. Mario Delgado me dijo también que las acusaciones de malos manejos de millones de pesos en la Cámara de Diputados en la bancada de Manuela son parte del golpeteo político de sus opositores y dijo que él no es el nombre de Marcelo Obrador, es el nombre del presidente López Obrador. ¿Y qué hay que ver? Más que al 24, al 21. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, dijo al comparecer ante diputados que esta semana se darán los primeros anticipos para apagar vacunas contra el COVID-19, vacunas que todavía no existen en realidad. Reiteró, están apostando a que funcionen. Reiteró que la economía mexicana solo crecerá en la medida en que se controle la propagación del coronavirus. Cuidado con esa afirmación, porque se teme una segunda ola como en Europa. Standard & Poor's pronosticó una caída de la economía mexicana del 10.4%, que es la media que ha previsto el Banco de México, la optimista 8%, la pesimista 12.7%. La Secretaría de Salud reporta esta noche 483 muertes por COVID-19, con lo que suman ya 77.646 defunciones. Hay 5.000 nuevos casos confirmados para un total de 743.212 acumulados. El secretario de Salud, Jorge Alcocer, tuvo una aparición de esas extrañas, compareció en el Pleno del Senado, en donde fue cuestionado y criticado por su ausencia en esta pandemia. El secretario de Salud se defendió diciendo que la epidemia de COVID va a la baja desde hace nueve semanas y que no hay desabasto de medicamentos para niños con cáncer. Aquí, ahí no hubo ningún padre de niño con cáncer para rebatirle. El presidente López Obrador dijo que espera que España reconsidere su postura y pida perdón a México por los abusos y atrocidades cometidos en la conquista, que también espera lo mismo del Vaticano. señaló que ese perdón de España es fundamental para dejar atrás la confrontación. Y yo pregunto, ¿cuál confrontación? Pensar en la reconciliación y hermanarnos cuando estamos reconciliados y hermanados. Esto lo declaró al anunciar el plan de conmemoraciones, de festejos para el próximo año, con motivo de los 700 años de la fundación de Tenochtitlán, los 500 años de la conquista y los 200 años de la consumación de la independencia en 1821. Detienen en Morelia al presunto asesino de la maestra Jéssica. Fue identificado como Diego Uric. La Fiscalía de Michoacán dijo que ese ya es un caso cerrado. Vamos a ver, solo lo han detenido. Ninguno en la proceso a tres detenidos, más por el asesinato del notario Luis Miranda, padre del diputado federal perista Luis Enrique Miranda. En Michoacán, policías estatales apoyados por la Guardia Nacional liberaron dos puntos de vías férreas tomados desde ayer por militantes de la coordinadora. En Nueva York se dio la primera sentencia en el proceso contra este sujeto, Kate Ranieri, que con sorpresa a Nexium esclavizaba sexualmente a mujeres, entre ellas muchas mexicanas, y tenía operadoras mexicanas y muy conocidas. Fue sentenciada la heredera del imperio de destilaría, Sigram, la canadiense Claire Bronfan, condenada a siete años de cárcel. Murió el gran Kino, el papá de Mafalda. En ese momento el dólar interbancario se está cotizando en el mundo en 22 pesos con 5 centavos y aquí en Ventanillas, en México, se está vendiendo en 22 pesos con 29 centavos. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y usted está informado. Gracias.